Bueno, 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 estamos aquí mi gente, para qué te voy a mentir, preparé esto por si acaso, no me llega ni Luis, ni Obed, ni Olivia, ni Samali, pues no estoy solo, buen punto de verdad, estamos aquí hoy en este de jangueo, aquí hoy jueves en UNT el Movimiento, un programazo lo que tenemos para ustedes, no estoy solo, estamos todos nosotros aquí en de jangueo. Por si no llega Obed, Samali, Olivia o Luis Feo, que lo más probable llegue en tarde, nada nuevo, cosas que suceden aquí en de jangueo, hoy jueves, no olvides que esto es todos los jueves a las 9 pm, aquí en IG Live, ¿Cómo estás Cacho? ¿Todo bien hermano? Saludos, Cacho1174, yo espero que ese no sea el año que naciste, porque si naciste en ese año, tú tenés más vida que en Casto en América, en Matusalén. Pero, saluditos, saludos a la gente linda de Echos, de igual manera, esa gran gente, gente buena, es un dúo, ella canta mejor que él, pero un gran dúo, de verdad que los admiro y los aprecio mucho, a Echos. Mira chicos, si ven a Obed, déjenme saber que entren, no estoy solito, estoy con Miguel, tía, qué duro se ve eso, mira eso, pa, 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 caca, que cosa más dura. Ove, te vas a entrar Me di cuenta de algo Anda Estoy burlado del sistema Burlado, burlado, burlado Burlado, burlado Qué duro Ove, vamos a entrar, párate Ahí está Ove Ove, el arquitecto Estamos ahí Vamos a dejar de grabar esto, párate Yo estaba solo, ustedes siempre me dejan solo Pues entré y estaba entre ellos Aquí está esto Mira, ¿qué pasó? Todo bien, aquí, tú sabes Teniendo un pequeño Una pequeña cenita ¿Te mandaron para afuera, brother? No, 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 es que estoy acá en Florida Y estoy en casa de mi hermano Ah, ¿estás en la Florida Central? Ajá Estoy aquí tomando mi cenita Planet X Me va a dar anuncional Entonces este no me va a dar a mí ¿No ves? ¿Dónde está Olivia? Olivia está desaparecida Ella está trabajando de manejadora De Mr. Jason Y entonces la perdimos, oíste Oh Ok, ok Sí, ella es manejadora de Mr. Jason Y está por ahí activa con él Está viajando California, Arizona Las Vegas Estuve en el script unos días En Las Vegas En Las Vegas Con Mr. Jason Wow J. Chappell y toda esa gente Mira Si ves, sí Luis Feo No sé dónde está metido ¿Tú estás listo para el tema hoy? ¿Estás listo? Él dijo que venía Que ya viene de camino ¿Ya dijo? ¿Sabes quién más viene de camino? ¿Quién? ¿Qué milagro? ¡Santo, papá! No la viste venir Pero mira Dale un beso acaso Dale como Parle minutos a él Dale, dale Sama, ¿tú quieres entrar? ¿O te quieres hacer nada más que ver aquí A ver a tu marido Porque te gusta? Joder, tengo una pregunta En lo que llega En lo que llega Luis Feo Ajá ¿Tú sabes? Te voy a confesar algo Te voy a confesar algo Para que no te vayas tan mal Yo también caí en esa cosita Y dieron a ti Pero yo no caí tan feo como tú Yo fui más rápido Yo fui como 40 segundos oíste yo estoy ahí como en 40 segundos esto ha sido un buleo terrible con eso papi de verdad que te hizo lucir bien mal, y yo sé que ella te ama porque es comprobado que esa mujer te ama y piensa cosas lindas de ti pero papi, ya te hizo lucir bien mal, oíste te hizo lucir como que un nene de kindergarten tiene más IQ que tú yo lo único que digo es que la Biblia dice en Obed 318 la venganza es mía uuuh, santo la venganza mata es mía y la envenena y ahora ve, la envenena a su alma para el que pueda estar despestado, venga su calma uuuh no papi, el video todo el mundo me ha escrito como que que bruto eres no, que bruto eres no, acaba de llegar, lo más curioso es el caso que estoy en casa de mi hermano y acaba de llegar la persona que yo mencioné en el video que es la febrera de mi hermano cuando llega me dice llegué so, Judy soy yo y yo, wow la segura de tu hermano espera, te voy a decir algo yo la primera respuesta mía fue la misma tuya viste, yo me reí por eso el chico, que se yo por el nombre de ella el nombre de ella, que se yo esa señora es la mía la cosa es que yo estoy literalmente yo estoy escuchando la pregunta pero no estoy analizándola porque yo estoy en como se dice yo estoy en este no, yo no estoy ni pendiente de eso estamos celebrando aniversario o sea ella literalmente no, ella te hizo eso ella te hizo eso a ti para, para, para esto no es rompiendo corazón ni nada de eso pero ella te hizo ese video a ti durante la cena aniversario bro yo pienso que eso fue un desquite por lo que yo le hice el día de el día de San Valentín eso tiene que haber sido quiere decir que que tu esposa es vengativa tienes que tener cuidado no puede hacerle daño porque recuerda que ya duerme en la tuya Buenas noches Luis Febo y la gente de Old Zone Effect saluditos a Crescendo que lo veremos mucho Mira Luis estábamos hablando de la montadera que le puso Samal y Obed ¿tú no viste el video ese? Eh Obed Wow 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 Obed ¿Cómo ¿Cómo le llamas? A la suegra de la esposa de tu hermano Pues por su nombre ¿verdad? Esto dije yo Para, para, para Espera no estoy aquí para tirar la web yo no tiro la web Ahí me hicieron la broma después que me dijeron a esa madre a quien me la quiso montar me hicieron la pregunta y yo dije lo mismo Pues por su nombre que se yo a mí no me importa la señora esa dije yo ¿verdad? Obed Obed inteligente porque él dice por su nombre Yo le regalé el mejor contenido el mejor contenido del 2022 a Mali pero pues Yo mami Eso no Eso es parte de él Mira mi sobrinito de dos años se lució más inteligente que tú pero tranquilo Vámonos Mira el tema Pues teléfono El tema de el tema de esta noche Quiero compartirlo con ustedes Mira yo estaba viendo algo estaba en YouTube viendo contenido y vi un tema que me llamó la atención de Rusland Pati Luis ¿Quién es? De Rusland ¿Quién es ese? Ese es un Rusland Es un influencer de judío Mira Estaba viendo el contenido y me llamó la atención su título y todo el concepto de este video porque decía la iglesia tóxica Yo dije ¡Wow! Párate y paralicé todo Mandé a todo el mundo fuera de mi casa callé a todo el mundo saqué al gato para afuera y le tengo que ver este video ¿Cómo entiendes? Saludito a Rusland Saludito si estás viendo esto Bueno Y al gato Saludito al gato Saludito al gato es la iglesia tóxica Me llamó la atención porque yo dije ¡Párate un momento! La iglesia no es tóxica Nosotros somos los tóxicos Pero en todas las entidades me puse a escuchar el video y hubiera enviado el punto que es real, brother Y esto lo voy a confesar con mucho respeto Y él no sabe esto porque está aquí con nosotros Yo esta conversación la tuve una vez con Robert porque Robert me dijo ¡Miguel! ¿Por qué yo he visto algunos programas tuyos que te vas a ir andando a la iglesia? Y yo dije ¡Vavi! Yo me he tirado a la iglesia para dejar que hay ciertas cosas en la iglesia que yo no entiendo que están mal Y estos puntos me llamó la atención porque voy a mencionar algunos y quiero después los puntos de ustedes Son las enfermedades mentales Los mental issues ¿Verdad que sí? Estamos hablando del ataque o cómo vemos el punto de vista hacia los homosexuales De igual manera Estamos hablando Ahorita la gente que se está conectando Estamos hablando de cómo la iglesia abrega con con ciertas situaciones problemas políticos cosas políticas que la iglesia no se envuelve Y estamos hablando de esos temas de cómo nosotros los atacamos o los vemos incorrectamente aparentemente Pero este caballero con este video están enseñando números y estadísticas que demostraban lo contrario Estaban también hablando de cómo la gente en la iglesia se está divorciando tanto o hay tanta impedialidad en la iglesia Que puede ser real Nadie dice que no ¿Verdad? Pero las estadísticas demostraban lo contrario Y yo Luis Yo quiero saber algo Ove ¿Qué estás comiendo? Luis primero La iglesia puede ser tóxica Nosotros a veces no sabemos hablar con ciertas situaciones Somos tóxicos porque no hablamos de la enfermedad mental Podemos ser tóxicos porque no hablamos de la homosexualidad correctamente o adecuadamente Somos tóxicos porque no nos metemos en la política Somos tóxicos porque no hablamos de la enfermedad que hay en la iglesia o los problemas con la pornografía Somos tóxicos por estas cosas ¿O no? Pues yo diría que todo todo hay que meterlo dentro de un contexto y es importante saber o definir qué quieres decir con la iglesia porque es un término bastante general y por ejemplo a la iglesia que quizás yo voy o con la que yo me identifique o la cual yo quizás piense que es una iglesia bíblica no necesariamente es lo que muchas personas piensan cuando piensan iglesia yo diría que 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 puedo puedo dar un un una contestación bastante general y después podemos abundar pero yo diría que tóxica es la iglesia que omite temas bíblicos tóxica es la iglesia que no se rige por la palabra de o sea la revelación de 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 Dios que nos dio a través de su palabra tóxica es la iglesia que no se no confronta la cultura del día tóxica es la iglesia que básicamente no hace lo que se supone que esté haciendo la iglesia eso hay que yo creo que hay que distinguir entre lo que lo que es la verdadera iglesia y lo que son algunos movimientos o clubs que 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 le llaman iglesia uh social club social club mira Iván Pirela dice por aquí la iglesia no es en tercera persona somos nosotros nosotros elegimos ser tóxicos o nutritivos es real y cuando digo la iglesia podemos identificarnos por eso dije temprano cuando conversé esto dije nosotros somos los tóxicos yo directamente pero estamos hablando de la iglesia y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del cuerpo no solamente del edificio no y otra cosa es que también añadiría que mientras más la iglesia intenta parecerse a la cultura o el mundo de afuera más se puede catalogar como tóxica tú tú crees tú crees que que nos hemos vuelto tóxicos o la iglesia tóxica el cuerpo no a las cuatro paredes por eso mismo por tratar de entrar más a la cultura acá o que tú entiendes Luis yo diría en el contexto de del mainstream o sea de lo que es el evangelio o el evangelismo este moderno la industria evangélica que no es necesariamente lo mismo que la verdadera cristiandad eso sí es un movimiento bastante tóxico porque realmente no tiene como fundamento las escrituras muchos conceptos que se le dice iglesia o cristianos que es lo popular o lo moderno muchas de esas cosas sí son tóxicas porque no son verdaderamente representativas de la vida cristiana mira discúlpame que fue que es que los comentarios se me trancan y no me gusta porque quiero verlos entonces salgo y entro rápido tú eres bien curioso ¿verdad? tú eres bien curioso no me gusta leer los comentarios de la gente mira este tóxica la iglesia yo te voy a decir por qué razón yo pienso que sí es tóxica me voy a ir en la línea un poquito más distinta que la de Luis lo que él dice sí es cierto estoy de acuerdo con él pero este es el punto más grande nosotros lamentablemente y cuando digo nosotros tenemos que incluirnos porque somos cristianos somos la iglesia eso estamos claros nosotros somos la iglesia no el local nosotros no reflejamos realmente a Jesús es lo primero y segundo vendemos un evangelio perfecto y te voy a explicar por qué yo me puse a analizar hace esta misma semana estaba hablando yo con alguien en casa y le dije es bien curioso como nosotros hemos predicado un evangelio perfecto te voy a explicar por qué porque siempre hablamos de las cosas lindas que básicamente aparecen en la Biblia hablamos de lo lindo de los doce discípulos hablamos de de lo lindo de David y todas estas cosas Moisés y todo eso y eso trae una percepción distinta porque la gente entonces piensa que esas personas que son unos duros diciendo que son malos fueron perfectos casi y hasta podemos decir que los ponemos al mismo nivel de perfección de Jesús porque eran los doce discípulos de Jesús es como decir Jesús eligió los doce panas más duros los que los que estaban aprendiendo cómo caminar y cómo hacer las cosas pero pero estaban ahí alcanzando a Jesús y yo me puse a analizar y miraba y decía cuando yo he escuchado que han hablado de que podemos analizar que Pedro posiblemente era un tipo colérico y posiblemente tenía un temperamento ridículamente mechacolta porque el pana cuando el centurio se le acercó a Jesús el pana ya dice a la Biblia que el pana sacó el espada y él estaba volando el cuajo al tipo para que una persona para que una persona solamente coge al maestro coge a un amigo tuyo y de momento ya están volando en el cuajo papi eso es como en estos tiempos le metieron un tiro en la pierna le metieron una ofetada le metieron un puño normal y si Miguel es tóxico y si vamos y si nos vamos entonces con con otros colegas de la Biblia o otras cosas que sucedieron pues no nos damos cuenta de eso entonces ¿qué pasa? que nos sorprende cuando ahora hay ciertas personas que cuando hablan sobre el Evangelio son tan transparentes y tratan de decir sí hermano yo me levanto por la mañana y tengo situaciones sí yo me levanto por la mañana y tengo discusiones Manny hizo una entrevista recientemente con la Manny con Mikey con Mikey sí y me pareció interesante porque a él le preguntaron algo y él lo contestó y lo más curioso del caso es que todo el mundo ha tomado como han cogido como que universal el asunto pero lo más que me pareció curioso fue que en una de las conversaciones le preguntan y él dice no claro yo tengo un chamaquito que tiene una condición y de verdad que llega un momento que me saca de quicio entonces tú puedes ver ahí la humanidad de Manny está hablando de un siervo que ha viajado del mundo le ha hablado a un montón de personas y es bien curioso porque la gente se pretende de que todos nosotros caminamos por las nubes y que todo es lindo y que no tenemos carne ni que pasamos por situaciones entonces ¿qué pasa? la gente el mismo Mikey le pregunta a Dios pero ven acá tú no eres cristiano no se supone que tú seas así porque la gente tiene una percepción de un evangelio perfecto entonces para mí eso es algo tóxico porque no necesariamente porque estamos enseñando lo erróneo no estamos siendo la realidad si tú ves la Biblia y tú la miras es un ejemplo de hombres imperfectos buscando la perfección a través de mirar al verdadero varón perfecto que es Jesús no ves hombres perfectos y nosotros somos así somos los siervos que caminamos en la tierra los seres humanos que caminamos en la tierra buscando la perfección entonces la primera parte que te expliqué es que cuando digo que somos tóxicos en otra área es porque no amamos correctamente brother esta anécdota rápido te la cuento esta persona no va a mencionar su nombre estaba en Puerto Rico y por y por te gusta te gusta el titeraje y por cosas de la vida se quedó sin llegar a su trabajo el asunto es que trabajaba en una tienda de música en el centro comercial por ende tenía que básicamente abrir la tienda a cierta hora específica si no multaban la tienda ¿qué pasa? está frente cerca de su casa vi una iglesia eso va a esta iglesia y cuando va a esta iglesia le dice a la persona mira Dios te bendiga necesito a ver si me pueden llevar a mi trabajo porque voy tarde y estoy lejos y quiero siempre ayudar y la contestación fue el pastor no está aquí y yo no te puedo ayudar porque estamos a punto de comenzar un servicio de oración entonces después llega el pastor y vuelve y le dice mira a ver si nos puedes ayudar por favor y me pueden llevar un momento voy a llegar tarde a mi trabajo a ver si me puedes ayudar yo no puedo ayudarte porque estoy a punto de comenzar el servicio de oración y ahora vamos a entrar en la intercesión entonces sigue insistiendo y cuando sigue insistiendo la van y la llevan cuando van de camino ella va como que muy empática diciendo hey mira este gracias a ustedes gloria a Dios de verdad que me alegro mucho porque me hayan dado esta oportunidad pero dentro de ella se sentía como todos esos ojos la miraban porque la forma de vestir no era la que ellos consideraban pudor respeto whatever como se diga final de la historia la dejaron casi a 15 minutos del lugar y le dijo hermana señora la tengo que dejar aquí porque tengo que regresar para atrás para el servicio de oración y me pareció bien curioso como tergiversamos el realmente representar a Jesús cuando la Biblia habla de que nosotros debemos de ayudar a la gente Jesús siempre estuvo mostrando y yo creo que Jesús nos iba a molestar porque él llegara 15 minutos tarde a un servicio de oración por ayudar a una persona a llegar a su trabajo entonces eso es el asunto esa historia como si número de otras historias no muestran el amor entonces para mí eso es tóxico pero tú sabes un punto ahí hoy en día esa historia para mí lo más tóxico va a ser el tener que echarle gasolina al tanque ese carro eso tiene que ser bien tóxico en la Florida en la Florida porque no yo he visto a tres pesos todavía en la Florida mira quiero decir algo entonces quiero ver algo porque con el punto de vista que acaba de brindar y con lo que estaba yo viendo en este video lo que me hace entender a mí es lo siguiente y corríame si me equivoco o vamos por esa línea es que lo tóxico no es la iglesia lo tóxico es que nos han hecho ver un evangelio perfecto que no es real y esa imperfección es lo que nos hace no entender esa imperfección perdóname no entender esa imperfección nos hace ser tóxicos me explico un pastor te quita la vida porque tenía depresión o ansiedad o lo que había sido en aquel momento entonces decimos que la iglesia está mal mira la iglesia los mismos cristianos se están matando y quitando la vida cuando en realidad era un hermano que estaba mal no hace resto de la iglesia no hace a un Luis a un Obed a un Miguel o al que está aquí o al que sea un mal cristiano pero siempre he hecho por eso porque pensamos que nadie está mal en la iglesia todo el mundo está bien todo el mundo está sano y es perfecto que vemos este tipo de situaciones como un divorcio en la iglesia un divorcio alguien que se quita la vida un joven que a los momentos se lo desplose y dice hey estoy aquí ese tipo de cosas son los que nos hacen entonces ver imperfectos o tóxicos o qué Luis bueno volvemos a lo mismo si si el enfoque y el fundamento no no está bien si construyeron su casa en en un terreno que es arena nada más sin hacer los arreglos apropiados pues esa casa se va a caer mira y quiero aclarar no estoy hablando de que deberías de estar en una denominación en particular o algo así pero se nota cuando o un problema grande es cuando es cuestión de percepción y como estaba diciendo si 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 las personas perciben algo que no es realmente el evangelio como el evangelio o si o si o si piensan que el cristianismo es una cosa que realmente no lo es es una caricatura y y ese es el problema también miramos a la gente como ve está diciendo hasta los personajes bíblicos y y y ciertas personas que que han sido líderes en en el cristianismo como los vemos como caricatura y y no como como personas reales que que como como son de carne y hueso batallaban con muchas cosas eso si crea crea toxicidad crea crea confusión y y gente hablando en ignorancia de lo que realmente es el cristianismo pues esa percepción si si causa esas situaciones y y tocaste un buen punto miguel sobre por ejemplo alguna persona que quizás fue un líder y cayó en algo o hizo algo que tan tan grave como quitarse de su propia vida o o alguien que ha habido ha habido un patrón bastante grande de de artistas de música cristiana por muchos años que de momento hay un momento que se llama deconstruction que que simplemente renuncian la fe y dicen yo pensaba que esto era la la verdad pero la realidad es que a lo que voy es que son hay hay movimientos de apóstatas que nunca realmente tuvieron una conversión real nunca entendieron lo que es la vida cristiana nunca tuvieron un encuentro con cristo pero por muchos años tuvieron una una profesión de fe falsa y pensaban que que las cosas eran de cierta manera y hasta se llevaron a mucha gente con ellos porque eran líderes y de momento renuncian su fe eso también está creando una cultura bastante tóxica porque la gente dice yo pensaba que ese era un líder cristiano y ahora está renunciando su fe o está diciendo esto lo otro o se quitó la vida y este pueblo perece por falta de conocimiento y como no conocen la verdad no estamos predicando la verdad no estamos como iglesia parándonos firme en lo que es la palabra y educando a la gente sobre estas realidades que existen como profesiones de fe falsa y que hay que tener mucho cuidado hay que tener discernimiento y van a haber veces donde en las cuales tu propio discernimiento te va a fallar hay gente que te van a fallar hay gente que te va a desilusionar pero eso no debe de de tambalear tu fe de una manera en que te vayas y empieces a decir no este simplemente es un ambiente tóxico la realidad es que todos somos humanos estamos en un proceso de santificación y la realidad es que no vamos a llegar a la perfección la perfección solamente la obtenemos a través de la vida perfecta que vivió Cristo yo quería abundar un poco en lo que está diciendo Luis otro detalle importante es que vi acá arriba que alguien puso sobre que la cultura es lo que es tóxico y no nosotros me gustaría abundar un poco en eso porque por lo menos yo en la persona estoy un poco en desacuerdo con eso este yo sé que hay una parte que la cultura nos enseña a hacer ciertas cosas pero como quiera que sea la cultura de Jesús es la que nosotros debemos de hacer entonces la que la hace somos nosotros los hombres no en sí espérate ove esa parte me gusta mucho porque creo que un programa que y Luis lo mencionó temprano tú no estabas aquí o te habías caído en aquel momento Luis mencionó la cultura la cultura de hoy en día lo que estamos buscando en el mainstream y todo esto porque creo que hemos tratado de traer ese mainstream a la cultura de Cristo a la cultura de Dios y creo que tiene mucho que ver con todos estos tóxicos que estamos hablando ¿me entiendes o no? tú lo acabas de mencionar hay una cultura real en Dios que creo que muchos de nosotros para generalizar y no salimos de esto como tú dijiste muchos de nosotros nos estamos siguiendo estamos siguiendo la cultura mainstream la que nos hace traer números la que nos hace traer gente y nos desenfocamos de esa cultura que es la real y creo que por ahí tú sí y mira yo quisiera que los que están viendo esto ahora mismo analizaran esto cuando tú escuchas que un pastor se quita la vida vamos a comenzar por ahí una persona que conoce que quitarse la vida está frito ¿ok? según lo que nos han enseñado que quede claro ahí lo voy a dejar no voy a entrar en profundidad con eso pero se quita la vida somos más rápidos y seamos honestos en decir wow ¿cómo es posible que ese hombre hizo eso? a pensar wow que lo llevó a eso ¿por qué? porque cada uno de nosotros posiblemente pensamos unos pueden pensar si yo puedo llegar a pensar eso y otros pueden decir no eso nunca me va a llegar no cualquier persona que está aquí conectado que vea este live después puede pasar ese pensamiento en su mente y más si toca fondo o si toca algo heavy en su vida que lo sacuda cuando tú pasas por problemas mentales tú no empiezas a verlos como locos tú empiezas a ver la realidad de por qué reaccionan de esa manera porque la locura lo que nos han vendido es cuando la gente pierde la mente pero cuando tú lidias con una situación mental y tú vives eso que está pasando tú entonces entiendes y dices no ya yo entiendo por qué razón actúa de esta manera ya yo sé por qué reacciona de esta manera o por qué se dirige de esta manera entonces tú tienes algo que se llama empatía que se supone que por default tú lo tengas pero para nosotros es más rápido decir cuando alguien se cae ay qué duro se dio eso le pasa por cabezón a decir wow por qué llegó a ese punto por qué reacciona esta persona como esta decisión eso es un tóxico y ahí perdonando volviendo al tema de la cultura y no hubo ninguna cultura la única cultura que no tuvo es la de Cristo en su corazón que es amar al prójimo y es como dijimos la semana pasada Luis dijo algo importante la enseñanza que se está dando en la iglesia es una enseñanza liviana porque queremos literalmente convertir la iglesia en algo mainstream cuando tú haces música y hablábamos la semana pasada de la adoración los worshippers ahora lo que buscan son los cuatro tonos de pop los mainstream chords las letras más chéveres las que muevan las emociones y no no es así y la palabra está siendo también de esa misma manera se está haciendo una palabra que yo estoy de acuerdo que quede claro en que uno debe hablar relevante a las épocas que estamos viviendo pero una cosa es hablar relevante y otra cosa es querer ser cool y decir 400 disparates por ser cool como le ha pasado a varios que lamentablemente han dicho cosas por querer rimar palabras bien cool y tener el quote más el punchline porque es el quote pero el punchline más cool y no debe ser así si Dios te va a dar palabras y cuando viene el corazón de Dios y llega a tu mente a tu corazón y tú lo dices rime o no rime va a ser el efecto entonces yo entiendo que nosotros porque entonces si decimos la iglesia nos referimos a nosotros lo tóxico es la forma en como tratamos a la gente lo tóxico es ser más comprensivo ser no comprensivo no amar al prójimo aquí puso ser relevante no se trata de diluir el evangelio exacto exacto no diluirlo y cuando es diluirlo pues por eso que te dije diluirlo es como que ponerlo super cool no hay cosas que se deben de hablar por ejemplo hay mucha gente que no le gusta hablar de que hay un infierno no hay que hablar de eso lo que pasa es que una cosa es yo decirte eh ciervo eh hay un infierno hay yo decirte papi ¿sabes qué? o te arreglas o te vas a cama de las pallas del infierno muy distinto pero nosotros no podemos omitir la realidad no podemos decirle a la gente no todo va a estar bien el mismo concepto de bendición que la gente tiene de las bendiciones es más material que espiritual ¿por qué? porque básicamente muchas personas dicen ah yo estoy bendecido gracias papá Dios porque yo me gané cuatro grammy gracias señor porque tengo el carro del año gracias señor porque la cuenta está llena gracias señor cuando no hay comida gracias señor porque tú me cubres gracias señor porque respiro porque tengo familia porque tengo vida hay un mal concepto y quien le ha enseñado eso a la gente guess what who has nosotros entonces lo tóxico lamentablemente hemos enseñado un evangelio corrupto corrompido no el verdadero evangelio de amor porque omitimos cuando dice Dios es amor pero cortamos la parte que dice después pero también el fuego consumidor entonces lo dejamos como que no eso era antes si está bien ya Dios no trabaja como una ni safira que cogió y lo que pasó y lo fundió al momento pero hay un Dios que todavía te llama la atención como un padre que te llama mira quiero decir algo a la parte que da del pastor que dijiste que la persona siempre se relaciona a eso y empiezan a hablar y a decir comentarios es triste porque somos son el círculo de ellos los primeros que empezaron a dar comentarios y mencionaste el descendimiento y es triste porque si esas personas tuvieran descendimiento de verdad se hubieran dado cuenta que el pastor o el líder o la persona está teniendo ese problema ¿me entiendes o no? es la realidad oye Iván Iván Pérez está estimado y dice un gran problema es que la predicación guíe más a la gente a la felicidad que a la obediencia uf uf duro la realidad es una verdad Iván nadie te discute eso es una verdad pero la cosa está la cosa está Luis la cosa está en que cada día estamos más este tipo de mensajes y no estoy diciendo yo entiendo que tú no me prediques a mí de vez en cuando y cuando me de felicidad yo lo que entiendo es que debe caber un balance ¿tú me entiendes o no? tiene que haber un balance real pero quiero saber ¿por qué es que cada día lo estamos aceptando más y más y nos olvidamos de ese fuego consumidor y no lo mencionamos no lo hablamos siempre estamos hablando de la parte de amor que está chévere oye yo sé que está lindo pero nos olvidamos de eso ¿por qué lo estamos aceptando más y más y después decimos que somos tóxicos cuando en realidad es que nos estamos alejando de la verdad y eso es lo que nos hace tóxicos bueno yo voy a decir algo aquí y pues el que esté en desacuerdo pues yo sé que van a haber muchos en desacuerdo pero la realidad es que tu tu teología va a determinar cómo tú enfrentas ese tipo de cosas me explico si tú piensas que depende de ti que el el hecho de que gente venga a los caminos del Señor o sea depende de tu esfuerzo de de las cosas que tú hagas de tu habilidad persuasiva o sea de persuadir a la gente que la gente se convierta si todo depende de ti pues te vas a encontrar buscando maneras para aliviar el peso del evangelio para 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 suavizar la realidad de que de de tu pecado de de mira este ven prueba 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 a Cristo y y si en 30 días no no te gusta te devolvemos tus pecados eso no eso no eso 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 no es así este si si te han enseñado de que el supuesto libre albedrío del hombre es lo que determina si entra o no entra y no 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 te das cuenta de la realidad de la soberanía de Dios y de que el Espíritu Santo es el que hace el cambio en la persona cuando se predica el evangelio lo predique lo predique de manera fuerte o de manera suave la palabra va a llegar y se va a encargar de las cosas de 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 regenerar ese corazón de de piedra y cambiarlo por un corazón de carne de de traerte a vida espiritual verdad si 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 tú piensas que es tú que eres tú solamente y tienes que hacer todo lo posible por por llegar a las personas o de tal manera que cambias el evangelio a que sea más favorable a que a que sepa mejor a que huela mejor o sea que estás estás tratando de ayudar a Dios en ese sentido vas a caer en 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 querer que que la iglesia se parezca a la cultura para llamar la atención pero la realidad es que cuando tú reconoces la verdad de que de que el Espíritu Santo hace esa obra Dios es el que está a cargo de eso tú lo que tienes que hacer es ser fiel y predicar el evangelio te voy a dar un ejemplo la gran comisión no es como no es como cuando hay una campaña para un gobernador y estás tratando de venderle a la gente voten por voten por Cristo eso no es la gran comisión es declarar la realidad de que Cristo es rey Cristo ya es rey Cristo no es un candidato para gobernador del mundo él ya es el rey él ya es el señor de todo el mundo y hasta de tu vida wow que duro ok so eso es lo que tenemos que entender tenemos que declarar la realidad de que el reino está aquí de que Cristo es rey y es señor y te tienes que someter ok cuando tratamos de de suavizar eso y queremos presentar a a Cristo como alguien que está de rodillas pidiéndote de favor que que tú dejes que él gobierne en tu vida eso no es eso no es el evangelio lo siento y y eso va a causar toxicidad porque inevitablemente baja baja como dijo el hermano va va vas a a a a aguar el evangelio va a ser a a hasta hasta un punto donde es irreconocible y se va a parecer a pues a una invitación a a cualquier party de de la cultura está pasando hoy en día o me equivoco eso es lo que sí exacto y por y por eso vemos que que tantos están comprometiendo los valores cristianos y de momento lo 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 que lo que dios dice que es una abominación lo vemos como que ah quizás no es tan malo déjalo que eso pues eso o sea quizás lo podemos aceptar o o o hay que tolerarlo hay que llamar las cosas como son ven acá Luis tú un súper duro lo que acabas de decir pero lo que te hace por compartir eso creo a la vez saluda a Ada que está por ahí saluda a Ada dice creo en una cultura de cristianos con la piel muy muy suave y estoy de acuerdo contigo pero yo creo que que no tan solo somos los cristianos creo que hemos creado una cultura en general mundialmente muy suave pero la iglesia como estábamos hablando temprano enseguida agarró esa cultura suave y la quiso traer acá para hacerlo todo más fácil para ellos porque es mucho más fácil como también mencionó a la vez hablar del amor porque te llena la silla y te ves tú que eres el pastor popular y lo voy a decir perdóname que lo diga nos vemos con el pastor popular porque tenemos las sillas llenas porque estamos hablando de un evangelio bien suave y hablar un evangelio real tú me entiendes porque esas son las iglesias que tienen 5 y 7 personas si tú vas a hablar si tú vas a una iglesia que está hablando de un evangelio real tiene 7 o 8 personas de la iglesia y se reúne una iglesia con las ventanas todas fastidiales las iglesias de madera y ahí esa gente son unos locos esa gente son unos religiosos lo que pasa es que la teología que se habla ahora no es una teología de salvación es una teología de motivación claro oye hay pastores o líderes que dicen tú la ves en la biografía de las redes sociales y dicen motivation speaker no se llaman ni pastores brother no y este es el problema nosotros entonces volvemos a lo mismo nosotros somos los primeros que vamos y los apoyamos los los levantamos los duro van compartimos sus cosas mira yo tengo uno tú quieres decir algo me mala mía yo tengo uno que yo tiene nombre para la guay fui a la iglesia para la guay y estaba hablando pam pam eso y yo yo me sentí está bien loca y yo dándole mi diezmo mi ofrenda a esta mujer no olvídate de eso tú eres loco yo estoy dándole los diezmos y la ofrenda está loca yo no puedo hacerle eso tú quieras no me traigo hombre porque es la realidad tú me entiendes o no es la verdad yo no podemos seguir si yo no estoy de acuerdo con eso yo no puedo seguir apoyándolo porque si porque yo entiendo que si la reposteo me va a traer la misma más views o más likes yo no puedo hacerle eso con los views y los likes mira porque yo soy parte del problema cuando yo me pongo a repostear esas cosas sabiendo que está mal yo soy parte del problema brother el reflejo el reflejo del evangelio que se está viviendo entre lo que es el pastor y las ovejas lo puedes ver saludos papi te amo en un padre a un niño chequeate el el la cultura que están enseñando los padres ahora es una cultura donde no le llames la atención no le no le pegues no no esto no lo otro porque porque antes lo que hacían era que pues claro le pegaban y a veces había historias de la correa chancleta le metían hasta más no poder y yo no estoy de acuerdo pensé en eso pero si tiene que haber una corrección no puedes dejar a la persona sin una corrección y sin conocerle que hay cuando cuando un niño aprende que las acciones que él hace no tienen no tienen ningún tipo de 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 efecto que la causa que él hace no tiene ningún tipo de consecuencia no hay consecuencia gracias estás creando una bala loca por eso que tuvo el chamaquito que a tempranera cogen pistola y van y hacen lo que le da la gana porque porque dicen a mí no van a llamar la atención a mí no van a decir nada entonces lo mismo con los valores que se presentan en la iglesia con lo mismo con las cosas que se hablan en la iglesia no estamos corrigiendo a la gente porque el siervo se me va a ir de la iglesia y después me va a los diezmos pues hermano ¿sabe qué? tiene dos opciones o no dependa de los diezmos y dependa de Dios para que entonces si los hermanos se le van no importa ¿sabe por qué? porque la gente está en necesidad porque hay un grupo de personas que quieren el evangelio súper liviano pero hay un grupo de personas con necesidad y con sed y hambre de Jesús de conocer la verdad de conocer la realidad de lo que es y que están dispuestos a aprender a sacrificar porque debería de predicarse un 70% cómo ser mejor que Jesús y si acaso un 30% de las otras cosas pero es al revés todos los domingos lo que queremos predicar es oh tu desierto hoy hoy la predica se llama mojado tu desierto el diluvio va a caer encontrarás el oasis hoy la predica tengo la serie nueva la serie nueva se llama mojadito en el desierto mojadito en el desierto mojadito en el desierto copyright copyright cuatro meses después cuatro meses después cuatro meses después vuelven y hablan de lo mismo porque todo el bendito año es más ¿sabes qué? te voy a decir algo que yo sé que mucha gente no se han percatado cuando la pandemia y tres ofrendas esos son otros veinte pesos ahí te tiran pa'cá antes de contar la historia la otra predica del año porque son tres series la segunda serie es es momento de diezmar las puertas de los cielos se van a cerrar si no diezmar y la última es todos los poderes de Cristo que nos fortalece o sea esto es lo único hay una cuarta hay una cuarta en febrero siempre todas las iglesias hablan de matrimonios y sexos porque como sabes que hay tantos problemas matrimonios en dos lados entonces son cuatro series obligadas obligadas chérate de esto en el año de la pandemia la mayoría de las iglesias y mala mía que se molesten por esto pero la mayoría de las iglesias empezaron esto es el año de la visión año de visión veinte veinte visión y hacen el y todo eso y cambian hasta su tono de voz y hasta hablan con otros otras personas no sé por qué hacen eso porque yo hablo como hay puntos el año de la visión veinte veinte pregúntate cuántas iglesias pudieron crear su visión porque le cayó una senda pandemia que nadie pudo hacer nada entonces dónde están los que dijeron que Dios dijo que ese año se iba a llamar visión veinte veinte cuando cayó la peor pandemia que existe en la historia y todas las iglesias se trancaron todo el mundo estaba con el flow de que de que vamos a hablar de cosas positivas y lo que cayó fue lo peor porque nadie se preparó para eso pero tú sabes qué yo conocí una iglesia solamente no estoy diciendo que existan otras que quede claro no que me den palo pero yo conocí una iglesia una solamente que literalmente el pastor abrió el año diciendo preparémonos literal no te mientes y la mentalidad era preparémonos porque Dios le puso en el corazón de que tenían que prepararse y es bien triste yo no estoy diciendo que esta gente no estén buscando de Dios pero es más fácil meterse en la ola de lo que sucede es como cuando dicen oremos por por Ucrenia ¿cuántos de los que han puesto el post de orar por Ucrenia se han sentado que están 5 minutos a orar por Ucrenia? ninguno ¿estamos honestos? no hay el momentum oremos por Ucrenia es lo trending es lo trending colocarlo pero ninguno se sienta es la realidad oye y eso es lo que hace la iglesia tóxica por eso es que tanta gente ve a los cristianos como tóxicos o a la iglesia per se como tóxica no es que oye somos humanos y somos reales lo que pasa es que estamos falta de conocimiento y de educación no nos ayudan no nos dan lo que tienen que darnos realmente pero dime ¿sabes qué? y Obed mira ese problema no lo estarían experimentando si si estuvieran desde el principio si estuviesen predicando a Cristo si estuviesen predicando la palabra dedícate y enfócate en la palabra y y déjense de estar tratando de parecerse al mundo atrayendo a jóvenes y y tratando de ser cool eh utilizando ejemplos como por ejemplo que se yo escupiéndote las manos y poniéndose poniéndole en los ojos de gente o o o o o prendiendo o o prendiendo o prendiendo árboles en fuego y y utilizándolo como un ejemplo de de que si problemas en tu vida o o que tu que tu árbol te está diciendo que todavía estoy aquí sacando cosas fuera de contexto eh para para Luis para yo sé quién escribió las manos eh pero quién es quién que volar por cuéntame eh cómo es que se llama el mic 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 ah el mismo el mismo el mismo papi el mismo sabemos tu nombre eh y voy a decir esto mira yo sé que esto es viejo pero y lo han dicho por ahí si 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 estás si estás viviendo tu mejor vida ahora vas de camino para el infierno if you're living your best life now you're headed for hell y esa es la realidad wow déjate Luis tú vas a tirar eso así cómo tú vas a tirar eso así no él hoy él hoy vino un falle él hoy muy muy duro no él estaba loco él estaba loco por este tema espera acá dice aquí dice Feo Feo Rodríguez dice mis amados Cristo es el fundamento verdadero 1 Corintios 3.11 de él es perdón esto se puso negro él es el que hay que hablar conocer imitar la piedra que desechó que me dice ahí perdón es que lo veo que desecharon desecharon los edificios vino a ser edificado edificado discúlpame vino a ser cabeza del ángulo Cristo dice que dice Adaga esta esta es mi posición la generación Z necesita líderes que sean igualmente igualmente teólogos y también fluyan en los dones espirituales el balance ven acá estoy de acuerdo con Ada el problema es que no hay un balance lo que no existe es el balance el balance no existe no tenemos ese balance porque ya nadie quiere ser teólogo ahora todos queremos ser cool hablando claro dije todos queremos bueno es que es que esta es la realidad y hay mucha gente por ahí que dice yo no soy teólogo ni nada de eso con esa declaración estás tomando una posición teológica porque estamos estamos hablando en última instancia estamos hablando de Dios ¿verdad? y si tú dices que no hay que indagar y Dios es lo que yo pienso en mi mente la idea que yo tenga de Dios en mi mente pues esa es tu teología y estás siendo un teólogo cuando estás hablando de eso o es cuando estás escogiendo no hablar de eso so todos tenemos una teología y hay que hay que definir la vida yo pienso que todo el mundo debería adelante es un saino todo el mundo debería en las iglesias aprender y estudiar teología porque tendríamos menos analfabetos evangélicos en la iglesia por cierto por su cuenta no tienes que ir al instituto no tienes que esperar que el instituto te llame tú puedes leer la Biblia tú solo no sé si lo sabías gente que está viendo esto que lo hace gracias por eso gente que no lo hace ah no tengo que esperar hasta el domingo no tienes puedes leer la Biblia en tu casa puedes estudiarla puedes mirar tú puedes hacerlo solito ¿está bien? no tienes que esperar que alguien te diga estudia la Biblia o vente al instituto inventaba 500 dólares para enseñarte leer la Biblia no tienes que hacer eso puedes hacerlo por tu propia cuenta y hay muchos recursos gratis por ahí por si acaso que son hasta mejor que ir a un instituto y quiero decir algo y leer el instituto no estoy diciendo que no vaya hazlo si quieras hacerlo pero te quiero decir que no tienes que esperar el miércoles al instituto o el domingo al culto ¿me entiendes o no? no tienes que esperar por esos días no tienes que esperar por ese momento leer la Biblia tú no vas a hacer en tu propio tiempo estudiar la palabra de Dios no vas a hacer en tu propio tiempo ¿me entiendes o no? eso de educarse educarse es lo mejor del mundo exactamente y por eso que te digo que es importante que la gente aprenda porque así cuando se para alguien y te dice cuatro palabras tú no dices gloria a Dios y amén porque sonó cool y tu análisis y dices uff espérate esto está cierto o esto no está cierto uno tiene que decir Neil todos nosotros podemos cometer errores yo me puedo parar y decir 400 disparates lo más lindo lo más lindo cuando tú estás en un sitio público así estás hablando de Dios y el tipo dice un disparate que tú sabes que es un disparate y está el otro disparate y dice amén y tú vienes 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 eso no es lo más chévere el mundo a veces quizás estaba dormido y de momento lo levantaron y dijo amén amén el clásico el clásico hermano usted tiene que entender algo Dios hay en tu vida Dios no va a permitir que nada pase porque la Biblia dice que en una hoja se mueve si él no es la voluntad del Señor y todo el mundo amén gloria a Dios gloria a Dios gracias padre por tu palabra en el libro de Don Quijote de la Mancha 3.18 no va a ser el chico no eso es lo que estoy diciendo se llevan esos Don Quijote se llevan a Mene y tú no te das ni cuenta brother tú no te das ni cuenta y te dicen pero bueno aquí aplaudan hasta cuando se les sale un gas amén 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 nada es la realidad mi gente vamos a educarnos y así dejemos de ser tan tóxicos no estoy diciendo que no vamos a hacer no vamos a cometer errores es parte de el punto es que no tenemos que ser tóxicos es la realidad y no tenemos que verlo tampoco como tóxicos a ellos o a aquellas o a aquellos nosotros mismos la realidad es que tenemos que aprender y orientarnos y saber cuando alguna situación es tóxica y cuando no es pero tenemos también que dejar de llamar a la iglesia tóxica tenemos que dejar de estar apuntando el dedo mira esa gente que tóxica son es la realidad están mal desde que están mal están mal pero tú enfócate en sí para arreglar el problema me recuerdo que en aquel momento en la conversación con este tipo está más lindo tú ves eso es Dios eso es Dios ese es mi sobrinito ah mala mía mala mía love you buddy ese ven acá ese es el nombre de Fortnite estoy seguro que ese es el mismo nombre que usé Fortnite mira estoy seguro de esto mira este se me olvidó chicos este es el mismo historia de Fortnite mala mía mala mía se me olvidó pero nada mi gente esto es de jangueo los jueves a las 9 pm ah ya me recordé es que estaba diciendo que cuando yo esa conversación que tuve que no ve hace tiempo atrás cuando él me dijo eso y me puso a pensar y dije caramba es verdad siempre le tiramos a la iglesia y le echamos culpa a la iglesia cuando a veces el problema somos nosotros mismos y no vamos a resolver el problema hasta que nosotros hagamos un cambio ¿me entiendes? es bien fácil yo apuntar el dedo y decir esa gente está loca está bien mal pero el punto es que yo soy también parte del problema a veces como dijo ve ahorita reposteando lo que ellos dicen porque creo y entiendo que me va a traer views a mí me va a traer likes mira yo no estoy aportando nada positivo cuando me pongo a hacer esas cosas si tú lo ves te estoy diciendo que no tienes que decirle nada mira gente loca tóxica no digas nada de eso pues no lo reposte no lo aplaudas no digas un amén sin tener que decir amén si tú no entiendes lo que está pasando oriéntate lee la vida lee la palabra pregunta pregunta mira a mí me da risa porque yo estaba en un lugar y una vez iba a recoger la ofrenda y iba a recoger la ofrenda y se la va a dar a la señora ven acá así dijo la señora ¿para qué es la ofrenda? ¿a quién le va a tocar ese dinero? obviamente la señora tiene que estar ignorante sobre la materia porque si preguntó para dónde va el dinero y para qué es la ofrenda es ignorante la materia pero me da más risa que la persona que le hicieron la pregunta se frisó perdón se frisó no sabe ni qué decir mira tú me preguntas a mí yo estoy adelante y me pregunto ¿cómo eres por la ofrenda? y me dicen a mí ¿para qué es la ofrenda? pregunta a tu pastor a mí no me pregunta a tu pastor pregúntale ¿tú me entiendes? porque la realidad es que no tenemos que va a haber preguntas pero no vamos a vernos locos con eso apuntar dedos y a señalar y hacernos locos con la situación echarle culpa a la gente va a haber preguntas oriéntate aprende lee la palabra pregúntale a un líder ¿sabes qué? lo más importante es tener una gente un buen líder a tu alrededor no tiene que ser tu pastor va a hablar claro si es tu pastor mejor pero si no es tu pastor está bien pero que tengas un buen líder a tu lado una persona de confianza que tú puedas buscar y tener una pregunta aquí pusieron alguien definido tóxico bueno la realidad que sí lo que definimos fueron dos puntos distintos Luis dijo uno y yo dije otro básicamente es todo aquello que no hace bien y pues lo que no hace bien al evangelio lo que no hace bien hablar del amor de Dios lo que no hace bien poder traer a otro al evangelio la gente no quiere ir a la iglesia la gente ya no cree en la iglesia en otras palabras la gente no solamente no cree en el lugar la gente lo que está diciendo es que no creo en ustedes porque han puesto una figura ficticia pero ¿qué pasa? que cuando tú eres una persona que guardas una careta diciendo que todo está bien y brincas y saltas y todo está bien y de momento a los cinco años explota un feo y de momento te das cuenta que estás a punto de tirarte la vida o pasas en mente mil cosas la gente te cae a palos rápidamente ¿por qué? porque dicen pero tú no estabas bien pero Dios no estaba contigo pero de nada te va a faltar pero tú no te lo puedes con Él ¿por qué? porque has enseñado algo ficticio una mentira Jesús dijo en el mundo tendré esa aflicción pero confía yo he vencido al mundo no dijo en el mundo todo va a ser bonito no dijo tendré esa aflicción vas a tener situaciones y problemas claro que sí pero pero después dijo pero confía yo he vencido al mundo en otras palabras relax pero lo que vendemos es confía todo estará bien ok confío en quién ¿cómo confío? tenemos que darle herramientas a la gente a cómo poder sobrevivir cada día en el tiempo que estamos viviendo y dejarle estar teniendo el tiempo en predicar 24-7 de que debes de 10 mal para que todo te salga bien porque si no 10 no te va a contestar tus peticiones amén perdón y en verdad lo que tenemos que es bregarles con cómo sobrevivir acá pero voy a poner de esta manera yo creo que con esto no sé si tú tienes que decir algo más si tú te levantas todas las mañanas y tú no lidias ni tienes situaciones ni tú peleas con cosas en ti pues entonces tú eres perfecto deberías decirnos cómo tú lo haces pero yo creo que todo el mundo aquí sabe que cada vez que tú te levantas en la mañana tú tienes que lidiar con ciertas cosas durante tu día y si posiblemente en la mañana te encuentras algo en la calle que toca tu fibra o te sacude por dentro significa que tienes que someterte más a Dios en tu diario vivir entonces como iglesia pastores y personas que tienen la potestad el poder de predicar dejen de estar perdiendo el tiempo y hablemos para herramientas para cómo sobrevivir realmente a esto que tenemos que lidiar todos los días hay personas que lidian con ansiedades con depresiones con un montón de cosas dejamos de estar viendo a la gente como que no tienen salvación ni tienen forma de que puedan mejorar su vida tenemos que empezar a educarlos a ayudarlos a que hay un libro que nos ayude que hay alguien que también te te ama y también que tú como ser humano demuestres el amor de Dios y te preocupes por ello punto simple y para y para espérate para la definición abundar un poquito más rapidito recuerda que algo tóxico es algo que envenena algo que va haciendo daño y lleva no te lleva a la vida te lleva a la muerte y si no salimos de lo tóxico nos vamos a morir eso es para para definición un poquito más este elaborada pues tóxico es eso mismo eso que te hace daño como dijo él eso que te envenena y hay que tener mucho cuidado con esas cosas y como dijo en con referencia a ustedes dos como como nos estamos despidiendo como dijo un jíbaro que conocemos amigo es el que yo considero amigo el que con el que hablo todos los días o se preocupan por mí si no realmente no los los amo pero no los considero amigos bye chico 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 chico